Una señora sufría de terribles jaquecas, por lo que decidió poner una foto del padre Pío debajo de su almohada, con la esperanza de que el dolor desapareciera. Después de varias semanas, el dolor de cabeza persistía, y su temperamento italiano la hizo exclamar fuera de sí, pues mira, padre Pío, como no has querido quitarme la jaqueca, te pondré debajo del colchón como castigo. Dicho y hecho, enfadada, puso la fotografía del padre debajo de su colchón. A los pocos meses, fue a San Giovanni retando o a confesarse con el padre. Apenas se arrodilló frente al confesionario, el padre la miró fijamente y cerró la puerta del confesionario con un golpe soberano. La señora quedó petrificada, pues no esperaba semejante reacción y no pudo articular palabra. A los pocos minutos, la puerta del confesionario se abrió nuevamente y el padre, sonriente, le dijo, ¿No te gustó, verdad? Pues a mí tampoco me gustó que me pusieras debajo del colchón.